¿Por qué decimos que transformamos el transporte público? Porque de recibirlo con 5 de calificación, la gente nos aprobó este año con 8 y seguimos mejorando. Porque sin subir la tarifa, renovamos los camiones que hoy funcionan con el mejor sistema de pago electrónico del país. Porque echamos a andar la línea 3, iniciamos la modernización de la línea 1 y la construcción de la línea 4 a Tlajomulco. Y con un macro periférico articulamos la movilidad de la ciudad. Porque el transporte dejó de ser un negocio y se volvió un servicio público. Queda un año de trabajo y no vamos a fallar a la gente. Primero Jalisco. Primero Jalisco.